La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 4759. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de Du Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 5. En la cuarta y última balota, el número 4. 8554. 8554 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 13 de mayo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen en el sorteo La Caribeña desde el municipio de Tuara en el departamento del Atlántico y felicitamos al afortunado ganador de 120 billones de pesos en el Banco Magdalena. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.